Antes de comenzar el vídeo, chicos, recordaros que podéis poner mi código de creador de Fortnite en la tienda de Fortnite y mandarme las capturas a las redes sociales y os saludo en los vídeos. Voy a intentar llegar a los jugales diferentes, voy a intentar utilizar las armas diferentes, voy a intentar jugar de diferente forma, de todo, ¿vale? Ya iré cambiando un montón de cositas. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Bum! Ahora vos sí, y cambio, y giro, y me están disparando por la espalda, y matamos a este. ¡Mira a mi gato, mira a mi gato, tío! ¿Cómo se llama el gato? Poneme un nombre, chicos. ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía que me intenta dar! ¡Bum! ¡Uy! O sea, ¡toma! Bueno, chicos, estamos en Pixel Gun y estamos en mi cuenta de bajo nivel, esta nueva serie en la que voy a intentar subir al máximo nivel sin gastar dinero, ¿vale? No puedo gastar nada de dinero, y eso me va a costar un montón, porque yo siempre suelo hacer así, ¡pim! Y me compro estas cosas, ¿vale? Para comenzar bien, para tener nuevas armas, pero no puedo porque ya tengo una cuenta muy chetada, y esta de aquí es mi cuenta de nivel bajito, así que vi que os gustó un montón el vídeo. Ya sabéis, chicos, mil likes, y hemos llegado, o sea, hemos llegado a los mil likes, y así que tenéis nuevo capítulo, ¿vale? Ya sabéis, mil likes en este vídeo, y subo corriendo el siguiente, ¿vale? Así subimos más rápidamente, e intento llegar al pase de batalla, que quiero desbloquearlo ya, para poder conseguir más dinero de ahí, porque yo no puedo comprar nada de dinero en esta cuenta, pero sí que puedo conseguir el dinero del pase de batalla, ¿no? Y las armas. Así que venga, lo primero de todo, chicos, ¿cómo llamamos a ese gato que hay ahí abajo? Ojo, mi primera mascota, o sea, es Gato Gris, ¿vale? Pero ¿cómo lo llamamos de nombre, tío? Porque Gato Gris no me gusta, ¿eh? Así que venga, va, pensar un poquito, y me dejáis en los comentarios el nombre. Vamos a ir en esta cuenta a mapas donde nunca voy, ¿vale? Vamos a pasar de los mapas que siempre voy, porque es que si no, tío, por ejemplo, yo nunca voy aquí, a Ciudad Nuclear, así que vamos a ir. Casi nunca voy en mi otra cuenta. Vamos a hacer, en esta cuenta, chicos, en esta serie, vamos a hacer todo lo que no hacemos en la otra, ¿vale? O sea, en los mapas que nunca voy en la... Hay un tío que se ha subido a la casa, vamos para allá. Ah, no, que son de mi equipo, ¿vale? En los mapas que nunca voy en mi cuenta principal, pues aquí voy a ir todo el rato, ¿vale? Luego, las armas que nunca utilizo en mi cuenta principal, las voy a utilizar aquí y así, ¿vale? No sé, así... ¡Uy! Así cambiamos un poquito, ¿vale? Ya sabéis a lo que me refiero. Pero, tío, que no muere aquí la gente, ¿eh? Madre mía, tío, tengo miedo, ¿eh? Vale, estamos en un mapa... ¡Ostras! Yo pensando, ¿eh? No hay gente. Joder, que no. Hay un montonazo de gente. Le he tirado hasta una granada y le he dado a alguien, ¿sabes? Tío, se me da bien esta cuenta, ¿eh, chicos? O sea, pero es porque es de nivel bajo. Luego, cuando suba a nivel, ya es cuando empezará a entrar la risa, ¿no creéis? Ya veremos, ya veremos. Todo eso lo veremos. Estoy contento, chicos, porque os gusta bastante esta serie y ya os dije en la serie que esta cuenta va a ser sin dinero. Y no solo eso, sino que llegar un momento en la cuenta en la que voy a intentar hacerlo de pro, de novato a pro, ¿vale? Lo que os dije hace tiempo, que haríamos una serie siendo unos novatos, porque soy un novato ahora mismo y en mi otra cuenta también. Y voy a intentar ser un pro, ¿vale? Haciendo lo que a vosotros os gusta, que es lo de siempre, ¿vale? Lo de... ¡Pim! ¡Bum! ¿Me entendéis a lo que me refiero a otro? Tranquilos. Que eso lo tengo yo presente y en esta cuenta llegará. Simplemente hay muchísimos likes y lo intentaré, ¿vale? Así que en esta cuenta soy 11. No soy Enrique Muy, ¿vale, chicos? Soy otra persona completamente diferente, que juega diferente a este juego. Como estáis viendo, estoy jugando incluso diferente a mi otra cuenta, ya no sé si lo estáis viendo. Voy a intentar casar todo diferente, ¿vale? Voy a intentar llegar a los lugares diferentes. Voy a intentar utilizar las armas diferentes. Voy a intentar jugar de diferente forma, de todo, ¿vale? Ya iré cambiando un montón de cositas. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Bum! Ahora vos sí. Y cambio y giro y me está dipando por la espalda. Y matamos a este. ¡Mira a mi gato! ¡Mira a mi gato, tío! ¿Cómo se llama el gato? Poneme un nombre, chicos. Para el gato. Pero ¿habéis visto cómo le estaba mordiendo? O sea, es muy épico. O sea, pues eso, ya sabéis, chicos. Voy a intentar hacer todas esas cosas para que sea más divertida la serie. Ah, y otra cosa. Tengo unas ganas de desbloquear el pase de batalla porque con eso podremos dedicar parte de la serie también a intentar conseguir las misiones del pase de batalla. Tío, muerte. Me cago en todo. ¡Fuera de ahí! Ahora cambiamos de arma y vamos con el lanzallamas. Matamos a este, que es Ricardo Milos, ¿no? Atentos. ¡Bum! Lo matamos. Cambiamos. ¡Uy! Esto es un maniquí. No vale para nada. Le disparamos a este en toda la cabeza. ¡Bum! Le tiramos una ranada por aquí. Estoy intentando jugar, chicos, diferente, ¿veis? O sea, intentando cambiar de armas para que todo sea bastante distinto. Porque ya sabéis que aunque esto sea una nueva serie, no deja de ser pixel gun. Entonces hay mucha gente que dirá, bueno, ¿para qué lo quiero ver yo desde el principio? Pues sí. Vosotros miradlo, chicos. ¡Qué mola! Tío, me voy a matar a este. Es que es muy diferente el juego en este nivel, ¿eh? Parece completamente distinto, ¿eh? O sea, cambia un montonazo. Parece incluso un juego sin pay to win. Cuando estás a este nivel, ¿lo habéis visto, chicos? Es bastante guapo eso, ¿no? ¿O qué? ¿Qué decís vosotros? Yo creo que sí. ¡Mira! ¡Aplotar a un manuclear! De fondo, tío. No me acordaba de eso del mapa. ¿Veis cómo mola este mapa, tío? Nukedown. Me mola. Venga. Pero, tío, dispara. Cago en todo. Vale, le disparaba a este. Cambio de arma. ¡Uy! ¡Bum! Mira, ya salaba el suelo, ¿lo habéis visto? Madre mía, mira el gato, mira mi gato. Madre mía, tío. Madre mía, que me intenta dar. ¡Bum! Ahí estamos. Bueno, vamos ganando, ¿vale? Quedan 40 segundos, chicos. Y vamos ganando. Lanzamos una granada por ahí, aunque no valga la granada. ¿Le he dado a alguien? ¿Centos? ¡Uy! O sea... ¡Toma! ¡Joder, qué pedazo! Madre mía, no escopo en toda la cabeza. ¿Lo habéis visto? Estoy intentando practicar con el francotirador. Porque voy a tener que practicar para un futuro en esta cuenta. Para ser distinto a la otra. ¿Me entendéis a lo que me refiero? O sea... O sea, eso va a ser complicado, tío. Es que claro, aquí soy 11, chicos. Aquí soy un futuro pro player. Estoy en camino de intentarlo. En la otra cuenta no. En la otra cuenta soy Enrique Mubi. En la otra cuenta voy a jugar como siempre. O sea... En la otra cuenta voy a jugar como siempre. Nada de saltar, nada de hacer tonterías. No me gusta, chicos. Pero en esta... ¡Bum! En esta sí. En esta lo voy a intentar, ¿vale? Así que... Por eso siempre digo que dejáis muchos likes. Porque, joder, tío. Es bastante complicado hacer estas cosas. Ser dos personas diferentes. O intentar ser dos cosas distintas en cada cuenta. Joder. Es bastante complicado eso, ¿eh? O sea... Allá va a su curro. Vale. Lo que me... ¡Bien! ¡Ay, Dios mío! Que he subido de nivel. Me emociono. En esta cuenta sí que me emociono subir de nivel. Vale. Vamos a ver claramente lo que hemos conseguido. Porque... ¡Ay! El Battle Royale y el Battle Pass. Lo tenemos. Y me han dado dinero. Vale. Esto es muy interesante. ¿Vale? Vamos a ir leyéndolo poquito a poquito. Porque en esta cuenta sí que importa subir de nivel. En la otra no. En la otra yo no quiero ni subir de nivel. Ya ves tú. Pero bueno. Algún día llegaremos al máximo nivel. En la otra también. Vale. A ver. Campaña. Bien. Sandbox. ¿Vale? El modo arena. ¿De acuerdo? Para conseguir monedas extras. Porque ahí te dan una moneda por cada esto. Es que a bajos niveles... Esto importa mucho. ¿Vale? En niveles altos no. Evidentemente no vale para nada. Pero en estos niveles tan bajitos. Hasta ver un anuncio. En el cofre. Es muy importante. Vale. Fijaos. Nos han dado lobbies. Armas nuevas. Y cositas nuevas para esta cuenta. Genial. Le damos aquí. Vamos a ir hacia atrás. Y a ver. Ahora se pone la cosa interesante. ¿Vale? Cuando pueda tener un clan. También voy a tener un clan. ¿Eh? Chicos. Atentos. Porque también voy a tener un clan. Porque lo necesito. Necesito el clan. Para jugar en los mapas de misiones de clan. Para desbloquear armas de clan. Porque parece que no. Pero también es importante. Así que. Tranquilos. Que eso será nivel 6. En los próximos capítulos de la serie. Por eso digo que votáis muchísimo este vídeo. Y llegaremos antes. Y antes abriré un clan. Con más gente. Que no puede entrar en el otro clan que tengo. Y quiere entrar en este. Pero. En el otro clan. Tranquilos. Que iré borrando gente que no juegue. Iré metiendo más gente nueva. ¿Vale? Vamos a ver. Hemos desbloqueado la batalla campal. Eso me parece muy bien. Hemos desbloqueado el duelo a muerte. Que es mi favorito. Es lo que más me gusta a mí. ¿De acuerdo? Y esto. Vale. Ahora. La camioneta. Está desbloqueado. Pero ¿cuánto valen aquí las? ¿Por qué valen? Ah. Claro. Valen muchísimo dinero. Porque son armas que son de un nivel 50 y pico. Y si tú tienes esta arma a nivel bajo. Evidentemente vas a ganar todas las partidas hasta nivel 30. ¿Me entendéis? Eso es un pay to win. ¿Vale? Esto lo entiendo. De esto vamos a olvidarnos chicos en esta cuenta. En la otra cuenta lo tenéis todo. Tranquilos. Pero en esta vamos a ir tranquilizándonos. Y vamos a pillar las recompensas que tenemos. Fijaos. Tenemos esto. Por cierto. Otra cosa que no me fijo en la cuenta principal. ¿Vale? En mi cuenta chetada. Es esto de aquí. Esto de aquí en mi cuenta principal. Me da igual. Es una tontería. Pero en esta cuenta. Siendo 11. Como soy. Voy a tener que mirar estas misiones. Y completarlas de vez en cuando. Dedicaremos capítulos chicos. A intentar completar las misiones de aquí. ¿Vale? Tanto como las del pase de batalla también. Por supuesto. Que por cierto. He desbloqueado el pase de batalla. Pero no me ha salido. ¿Dónde está el pase de batalla chicos? O me lo he inventado y ha sido sin querer. No me he fijado bien. ¿Eh? No lo sé. Vamos a ir hacia atrás. Y volvemos. ¿Vale chicos? Tranquilos. No pasa nada malo. ¿Vale? Vamos a ir a mi cuenta principal. Le damos para atrás. Y ahora vamos otra vez a la de 11. A la que estoy ahora mismo en esta serie. Simplemente es para ver si se me desbloquea el pase de batalla. Tranquilos. No voy a quedarme en esta cuenta. Esta cuenta ya después la subo. ¿Vale? Después subo vídeos de ella como siempre hago. Obviamente. Aquí estamos. Enrique Mubi. Vale. De acuerdo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Que sería ir hacia atrás. Tranquilos. Vamos aquí. Simplemente es porque quiero ver. Mira tío. Nivel 3. Lastimito. Tío. Me encanta. Vale. Simplemente. Aquí llegamos antes al nivel máximo con esta que con la otra. Porque con esta voy a jugar también fuera de cámaras. Seguramente de vez en cuando. Cuando todo se vuelva un poquito más aburrido. Porque ahora mismo es emocionante. Pero luego ya no tanto. Ya veréis. A ver. No. No se ha desbloqueado. Luego ya me saldrá. O a lo mejor me lo he inventado. Y no se me había desbloqueado para nada. Esto de aquí. No sé. Esto de aquí lo quiero. Bueno. Sí. Vale. Por los pase vips. Por las monedas también. Quizá. Porque ahora dirá la gente. No. Pero Enrique. Que te toque mejor. Las. Las piezas. No chicos. Porque las piezas las voy a tener en mi otra cuenta. De hecho. He conseguido casi todas las armas ya en mi otra cuenta. Y vais a tener las reviews. Así que tranquilos. Vale. Vamos a utilizar. Solo las tiradas gratis. A ver. Hay que pensar. Que quiero quitar. Vale. Quiero quitar. Las piezas. Ahora dirá la gente. Dios mío. ¿Por qué? Tranquilos chicos. Quiero quitar las piezas. Porque en esta cuenta. No es como la otra. En esta cuenta necesito dinero. Y pases vips. ¿Vale? En la otra cuenta no. En la otra cuenta odio los pases vips. Pero aquí soy 11. No soy Enrique Mubi chicos. Así que aquí quiero otras cosas. ¿Me entendéis? Esto es distinto. ¿Vale? Por ejemplo. En mi otra cuenta quitaría esto. Porque yo no quiero el pase vip ni muerto. En mi otra cuenta chitada. ¿Vale? Pero aquí. Uff. Aquí hay que quitar. Las piezas. Que no valen para nada. Vale chicos. Ya estoy en la partidita. No sé si hay gente. Queda un minuto y pico. Y voy en tercera posición. Tengo mi nueva arma comprada. Estoy contento. Porque tengo esta nueva arma. Tío. A ver cómo va. A ver tú. ¿Qué haces mirando la... El tío que está mirando la pared. ¿Qué hace? Mirando la pared con una pala. Me asusta a veces la gente. ¿Saltas o qué? Pum. Joder. Buah. Me gusta esa nueva arma. Tío. ¿Veis? A eso me refería yo. Cuando probé esta arma en mi otra cuenta. Hace muchísimos años. Esta arma yo hace mucho tiempo que no la jugaba. O sea. Es la primera vez que en muchísimo tiempo que la vuelvo a tocar. Me gusta jugar en esta cuenta. Porque para mí es todo nuevo. Y por cierto. Tengo una misión que dice que gane una partida. ¿Sabéis qué significa eso? ¿No? Que ya tengo el pase de batalla. Pero no me sale desbloqueado, tío. ¿Qué significa eso, chicos? Se lanzó una granada por allí. Pues el chaval vuelve. No. No ha vuelto. Va a dar la vuelta por aquí seguramente. Hecho de menos. Puede saltar dos veces. Hay que ahorrar para los objetos. Como las botas. El chaleco. Las capas. Y todo eso, ¿vale, chicos? Tenemos que ahorrar monéis. Así que pronto. Aquí hay gente escondida, tío. ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí. ¡Bum! 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 ¡Qué malos oídos míos! Vale, 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 vale. Vale, lo matamos. Creo que gano la partida, ¿eh? Que es lo que yo quiero ahora mismo. Ganar partidas. Venga, 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 venga. Por ahí sales. ¡Bum! Rebote y... ¡Buy! ¿Estáis haciendo eso, tío? ¿Hay gente que me está hablando? Ah, no, 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 no. No me está hablando nadie. Vale. Quedan ocho segundos. ¡Bum! Cuando quedaban ocho segundos. Vale, ahora quedan tres segundos. Se termina la partida y... ¡Bum! Mira, mi gatito. ¿Cómo se llamará, tío? Dejadme los nombres en el comentario, por favor. Vale. Pues nada, chicos. Vamos a ir dejando el vídeo, aunque tengo muchas ganas de jugar más. Hemos ganado experiencia, llaves y monedas, que es lo más importante ahora mismo. ¿Vale? Las monedas. Y las cajas. Las llaves para abrir cajas, ¿vale? Que ahí me pueden tocar cositas guays. Porque en esta cuenta no puedo comprarme nada. Puedo comprarme nada más con mi dinero. ¡Ey! Que sí. Que he desbloqueado el pase de batalla. Vale, pillamos esto. Me dan un montón de recompensas. Vale. Luego pillamos esta recompensa de aquí, que son tickets. Perfecto. Y mejorar el pase de batalla. No, compañero. No puedo comprarme nada. Ya lo dije. En la cuenta principal lo tengo todo, ¿vale? En esta cuenta no puedo. En esta cuenta lo que puedo hacer es intentar desbloquear el pase gratis. Gratis. Para poder conseguir esto de aquí. ¡Madre mía! En mi cuenta de nivel bajo. Creo que va a ser mi arma favorita. Así que, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!